En esta clase voy a mostrarte como quitar la barra lateral en Wordpress con el tema Astra. Para eso accedes a tu panel de control de Wordpress y luego nos ubicamos en el menú de la parte izquierda en la opción apariencia. Luego vamos a ir a la segunda opción de su menú, personalizar. Clic aquí. Aquí se muestra como tema activo Astra. Luego vamos a ir a la opción barra lateral. Accedemos. Aquí se muestra diseño por defecto, barra lateral derecha. Aquí se muestra la barra lateral. Ahora voy a seleccionar. Sin barra lateral. Y ahora el contenido se muestra en todo el ancho de la página. Vamos a presionar clic en publicar. Luego presiono clic en la X de la izquierda. Nos ubicamos en Wordpress y accedo a visitar el sitio. Y aquí podemos verificar que se muestra el contenido en todo el ancho de la página. Y estos son los pasos para quitar la barra lateral en Wordpress con el tema Astra. Bueno mis queridos amigos, eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos ustedes.